Hoy vuelve la NBA, hoy vuelve la competición. Mis amigos de Kia en zona están contentos, eso nos dicen por las redes, ¿no? Por fin vuelve la competición a la NBA, a la gente no le gusta este parón de tres días, ¿no? Pues volvemos esta misma noche, además con un buen partido en Movistar, Cleveland-Washington. Los Cubs son una de las razones por las que hay que seguir viendo toda la temporada regular. ¿Serán capaces de remontar posiciones y llegar a la primera plaza del este? Lo tienen difícil, incluso tienen equipos amenazándoles. Otro de los puntos de interés está en la conferencia oeste. ¿Quién será primero? ¿Los Warriors o Houston? Ahí va a estar el tema, ¿no? Porque los Rockets amenazan de verdad esa primera plaza. Y luego otro punto candente para mí es ver qué hacen los Utah Jazz, que llevan una racha tremenda de victorias y se han metido de verdad en la lucha por entrar en playoff. Vamos a ver si son capaces de seguir así, ¿no? En fin, otro punto de interés, por supuesto, es quién va a ser MVP. Según Basket Reference, la estadística avanzada, el máximo favorito con mucho es James Harden. Tiene un 72% de posibilidades. El segundo, con un 8% solo, es Stephen Curry. Y con un 4, LeBron James y Kevin Durant. Bueno, parece que Harden, si sigue así, será MVP, ¿no? Estamos todavía con la resaca, ¿no? Tenemos un jet lag tremendo del All Star, ¿no? Porque llegamos allí un jueves, lo primero que hicimos es salir a cenar un jueves, y un lunes a las 12 de la mañana estábamos saliendo hacia el aeropuerto para regresar. Son viajes de un día entero, ¿no? Estamos derrengados, ¿no? Pero hoy vamos a intentar darlo todo. Lo hemos pasado bien, ¿sí? Lo hemos pasado bien. Se habla, ¿cómo habéis salido a cenar? Habéis ido a Beverly Hills, habéis ido a la playa de Malibú, a la playita de Malibú, nos rompían las horas ahí al lado del restaurante. Pues sí, hemos salido a cenar en Los Ángeles, se sale. Pero hay que decir que trabajábamos mucho y no teníamos tiempo para comer. Hemos comido un par de días encima del puesto de comentarista. Un día pedimos una pizza, ¿eh? Tengo la imagen, una pizza y el puesto de comentarista. No teníamos tiempo para nada. Grabando vídeos para redes sociales y demás. Pero venimos muy contentos porque hemos recuperado entre todos el All Star. El cambio de formato ha sido un éxito y hemos tenido posiblemente el mejor partido de las estrellas en 15 años, fácilmente. Así que estamos muy contentos, pero con ganas de que empiece la competición.